La Música Para invertir el mundo, mi voz es la mensajera de la música latina Gracias te doy Santa Cecilia, por haberme dado el don, como músico y cantante de la música latina Por eso te digo yo, pa' que lo tengas presente Para cantar guaguanco, hace falta un buen ambiente Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Me levanto y lo primero que hago es darle las gracias a Dios por esta linda bendición Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Él me bendijo con buena voz, con sabor y sentimiento Para cantar bolero y guaguanco Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Viajando, 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 viajando por el mundo voy Alegre siempre estoy, cantando Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Y no me importa la riqueza ni ser famoso Así cantándole a mi gente yo me siento dichoso Y eso es así, ok El mensajero de la música latina Sí, ya lo saben en Europa, en África y en la China El mensajero de la música latina Óyeme, mi voz es la mensajera Que se escucha por doquier en América Latina El mensajero de la música latina Con ella expreso mis sentimientos Mis sufrimientos y mis alegrías Y eso es así Santa Cecilia, lo quiero así Que yo siga cantando para ustedes Mira con mi salsa y mi swing Que la música latina Tanto voy por el mundo, viajando, cantando Soy alegre, soy, 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 soy Siempre seré el mensajero de la salsa En la música latina Eso es así Oíste 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 Oíste